¿Te has preguntado qué significado tiene en tu vida la generosidad y la gratitud? ¿Practicas esto en tu relación amorosa? Cuando nos sentimos agradecidos con la pareja y somos generosos en la relación, esto la fortalece, ya que hay un balance positivo. Por lo tanto, es más fácil que perdonemos las pequeñas transgresiones y malestares que suceden en lo cotidiano. Pocas veces se habla de generosidad y agradecimiento, porque damos por sentado que muchas decisiones o comportamientos se convierten en obligatorios, pero en realidad es una elección que hacemos diariamente. La generosidad no es dar aquello que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. ¿Cuáles son los regalos que se dan en pareja? Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto iniciar el año, este primer viernes de Diálogos en Confianza. Oigan, cuéntenos qué les trajeron los reyes, qué tal se portaron este 2022 y cómo lo están recibiendo. Bueno, pues yo espero que muy bien, espero que estén en compañía de los pequeñines, disfrutando de todos esos maravillosos regalos que seguro los reyes dejaron esta madrugada. Bueno, pues qué tal el tema del día de hoy, generosidad en la pareja. ¿Qué tan generosos somos con nuestra pareja? Pero pues primero entendamos qué es generosidad, ¿verdad? Bueno, mucho, mucho de qué hablar acerca de este tema, así que yo espero que nos acompañen. Gracias, de verdad, gracias por iniciar este año con nosotros. Y quiero saludar con mucho gusto a Lía Vadillo, que ahorita usted la está viendo. Ella está en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando con Magdalena Alejo. Gracias, muchísimas gracias, Lía. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Roselín, que nos va a contar qué trajeron los reyes, Roms. Híjole, ya no me traen nada, Leti. Hace mucho, a lo mejor ya no me porto tan bien, pero este 2023 hay que ir con todo. Y ustedes cuéntenos en las redes sociales cómo es que son generosos con sus parejas, qué consideran ustedes, qué es la generosidad en la pareja, porque todos sus comentarios queremos saberlos para leerlos aquí con el padre. Así es, y ojalá que este 6 de enero los reyes magos pues hayan sido generosos también, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Vamos a iniciar y quiero empezar pues presentando a nuestro gran panel del día de hoy. Empezamos el año en serio con nuestro pie derecho. Empiezo con Sara Leo, ella es maestra en psicología cognitivo-conductual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de empezar el año con ustedes. Ay, muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de que estés con nosotros. También le agradezco a Alejandro Cantón, él es psicoterapeuta, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Feliz, feliz año. Así es, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Luis Fernando Flores, psicoanalista, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí generosamente compartiendo. ¿Cómo empezamos el año? Con mucha energía. Con mucho amor. Sobre todo, ¿verdad? Que se haya la propuesta. Eso es, eso es lo más importante y es lo más valioso que podemos tener, por supuesto. Pues vamos a entrarle de lleno ya al tema. Sara, ¿qué es la generosidad? Mira, si lo googleamos encontraríamos que es un valor, es un valor que yo ahí sí tengo mis reservas, que dice que es dar sin esperar nada a cambio. Esa última partecita yo le pondría ahí comillas, pero es ser amable y buscar el bien, ayudar a las personas, estar pendiente de lo que los demás necesitan y si nosotros lo podemos dar, entregar. Pues para mí la generosidad es dar libremente lo que se tiene. Dar libremente lo que se tiene. Así tal cual, voluntariamente lo que se tiene. ¿Y para ti? Pues yo coincido con lo que estoy escuchando y pensando en cuál sería el primer acto de amor generoso con una pareja, permitir que la otra persona sea quien es, creo que es el primer acto generoso de amor que podemos darle a la pareja. Ay, qué interesantes cosas. Bueno, y cómo, bueno, ya tú no los mencionas, cómo lo demostramos y cómo lo vivimos con nuestras parejas, ¿no? Qué tan generosos somos. Y algo que también me llamó mucho la atención, justo lo que mencionabas, ¿por qué siempre se piensa que la generosidad es dar sin esperar nada a cambio? Bueno, en este sentido, si yo tengo algo, lo voy a ofrecer, es un poco como el sol. Vamos a ponerlo aquí, el amor y el sol se comparan mucho. El sol da su luz, da su calor, porque es su naturaleza. Si nosotros somos individuos que estamos en plenitud y estamos llenos y rebosantes de nuestro propio ser, va a ser automático el estarlo dando. No es que estemos esperando algo a cambio, lo damos porque lo tenemos, no por esperar algo a cambio. De pronto se puede confundir la generosidad con otra cuestión. Al esperar algo a cambio ya sería otro tipo de cuestiones, sería un intercambio. Luis, ¿tú qué opinas? Pues la generosidad es un acto de amor y sería un acto de amor maduro, que nos llevaría a activar otras actividades del amor maduro, que serían generosidad y gratitud, por ejemplo, en correspondencia. Aprender a dar, pero también aprender a recibir, creo que también es muy importante. O sea, que las dos partes aprendamos a intercambiar, pero creo que eso también es generosidad, el intercambio. Y no se puede muchas veces confundir, escuchamos en algunas ocasiones cuando te dicen, ah, entonces ya me lo estás echando en cara, o sea, no me lo estás dando de corazón, o sea, tienes que recibir algo a cambio. Pero entonces tendríamos que conformarnos con solo dar y no recibir nada. Porque se puede pensar. En este sentido es imposible dar sin esperar recibir algo a cambio, porque en el acto de dar está el recibir. Hay muchas personas que dicen es que yo sé dar y sé dar y sé dar, pero me cuesta trabajo recibir. Entonces ahí hay un bloqueo, definitivamente. Tenemos que estar muy conscientes que justamente la mano que entrega en ese mismo acto hay otra mano recibiendo. No puede haber uno sin lo otro. Creo que aquí hay una parte importante también es que no se trata de dar como lo que sobra, o sea, si no es de verdad. En este dar implica también ser agradecidos en el que lo puedo entregar. Y en los momentos creo que coincido en esta parte de que a veces cuesta también trabajo recibir. Los valores tienen como esas dos características. No se vale ser generosos hacia afuera y no serlo hacia adentro. Entonces por eso creo que también ese concepto de reciprocidad que va a ir muy de la mano de la generosidad, o sea, yo tengo que dar sí, pero también no puedo dar si eso implica un sacrificio. No puedo autosacrificarme porque entonces ya rebasé la línea y ahora se vuelve complacencia. Ahora se vuelve darme a manos llenas donde yo me termino apagando, me termino... Achicando. Sí, quitando una fuente importante que es mi responsabilidad de mi propio bienestar. Pero a veces se piensa por educación, por religión, por muchas circunstancias que tenemos como incrustradas en nuestra cabeza, que el amor es sacrificio y el amor es darlo todo y dar la vida por la pareja. Y eso también es algo muy soñado, ¿no? Yo creo que sí, sin embargo es una idealización completamente errónea del amor. Yo creo que también habrá que reconsiderar que los valores al final del día, si yo le pego a un solo valor, tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, si yo pierdo ese respeto, esa responsabilidad, ese agradecimiento o esa generosidad hacia mí mismo, pues al final del día yo no lo estoy cumpliendo de manera adecuada. Quizás en esa idealización, pues será más bien buscar un amor realista, ¿no? Donde yo no me pierda como individuo, pero que también tenga esa característica que sí enciende esa área de placer en mi cerebro, que es el dar. Claro. Además siempre pensamos en la generosidad y no sé si sea siempre, pero muchas veces como que lo machamos con lo económico, ¿no? Es muy generoso conmigo. La generosidad viene del ser, incluye lo material, pero también viene acerca de lo que soy, de lo que tengo y de lo que sé. Aquí se está tocando mucho el tema del amor y es un tema importantísimo en la generosidad. En Semiología de la Vida Cotidiana definimos el amor como anhelo de plenitud de ser. Es una fuerza radial que nos mueve a buscar nuestra propia plenitud. No lo limitamos al amor romántico de manita sudada, se incluye, pero es mucho más amplio. Desde este punto, pues hay dos cuestiones en el tema de la generosidad, lo que comentaba hace rato. Cuando proviene del amor, viene porque soy pleno. Si tengo cierto grado de plenitud, eso es lo que tengo para compartir. Hay otro aforismo que manejamos en Semiología que dice que la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. Para que haya una pareja funcional, adulta, con amor adulto, tienen que haber dos individuos plenos previamente, no desde la carencia. El hecho es que la mayoría vivimos en carencias, tenemos vacíos de nuestra propia huella y nos unimos a la pareja desde esta carencia. Entonces, nos unimos para pedir. Estoy contigo para no estar solo, estoy contigo para que me cuides o para lo que sea. Y se hacen parejas justamente por apego. Desde ahí no podemos ser generosos porque es un tema egoísta. Por eso es indispensable que previamente trabajemos en nosotros mismos y alcancemos cierto grado de plenitud para tener algo que ofrecer. Y entonces, pues son dos tipos de pareja completamente diferentes. Las del amor, que estoy contigo para darte, para servirte, lo mejor de mí y para realizarme en ello. O las del enamoramiento, que vienen del apego, de la carencia, de la necesidad. Y estoy contigo porque, pues, sin ti no soy nada. Te necesito. Sí, claro, sin ti me muero. Híjole, eso es muy fuerte. Bueno, vamos a ver esta entrevista con David Pastor. Él es filósofo y divulgador. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Si me preguntan sobre qué es la generosidad, evidentemente quiere decir que es el antagonismo al egoísmo. Y, por tanto, la generosidad es el hecho dadivoso de darse a los demás. No solo desde un punto de vista material, no solo es generoso aquel que da más a los demás, sino aquel que también se entrega haciendo por los demás. De tal manera que la generosidad no es simplemente un concepto materialista, sino que es un concepto moral. Muy importante tenerlo en cuenta como piedra de toque. La es moral porque tiene al otro como referente. Realmente pensar que generosidad y agradecimiento deben de ir de la mano es pensar en un sistema puramente retributivo. O sea, yo hago algo esperando que el otro me lo agradezca. Se puede ser generoso sin buscar el agradecimiento de nadie. Se puede ser generoso en la forma, se puede ser generoso en los modos de acción, se puede ser dadivoso cuando uno da quizás una limosna o da un dinero solidariamente. No, uno no tiene por qué tener una gratitud. El ejercicio de la gratitud, nuevamente, es un ejercicio de generosidad, de generosidad ante el gesto empático del otro. De tal manera que no tienen por qué tener una correlación, aunque cuando se dan desde la buena educación, desde el vivir bien, siempre es más cordial. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, hay muchos aspectos de la generosidad que no buscan en ningún momento el reconocimiento del otro. Y creo que esa realmente es la mayor de los actos de generosidad. Hacer sin esperar nada a cambio. No se puede entender, de todas maneras, ninguna relación sin una generosidad. Las relaciones no se deben de dar de una manera unidireccional, en el sentido de que todo vaya a un miembro de la pareja para solventar los problemas, las necesidades y las pulsiones de los miembros. Esto se convierte en una tiranía, no se convierte en una pareja. Si me cuestionan sobre la importancia que tiene que tener en una relación la actitud generosa o de dar las gracias o agradecida, yo te diré que es importantísimo que haya una generosidad en la relación, pero no tan importante que haya una gratitud. Creo que el exceso de formalismo dentro de una relación la puede frivolizar. Y tengamos en cuenta que los formalismos como la gratitud suelen ser frivolizaciones de los actos de conducta social. O sea, realmente dar las gracias es más acallar una voz moral que hacerle un favor al otro que recibe las gracias. Realmente la gratitud en una relación no debe de ser tal, sino que una correspondencia de afectos. La vida en pareja no son dos personas viviendo juntos, sino que intentan ser una sola unidad. Que, por supuesto, cada una tiene sus diferencias, su individuación, pero hacen una vida en conjunto, con una meta conjunta. Si esto no existe, no hay pareja. Muchísimas gracias a David Pastor Vico por esto que nos dice. Y algo que nos llama mucho la atención, que nos menciona, es que la generosidad es el antagonismo del egoísmo. ¿Nos damos cuenta cuando estamos con una persona egoísta? ¿Qué opinas, Luis? Pues lo ideal es que el proceso de un proyecto de pareja tiene etapas. Y ser candidatos o entrar a un noviazgo nos ayudaría a detectar justamente si la persona con la que vamos a construir ese proyecto es compatible a nosotros o no. Y se puede notar desde la comida, ¿no? Como comemos, también va a estar muy relacionado con la sexualidad. Quien come rápido tiene una sexualidad rápida. Quien come disfrutando, paladeando, compartiendo, a lo mejor nos va a ofrecer una sexualidad distinta, porque también podríamos hablar de la generosidad en la sexualidad, ¿no? Donde entro a entregar, a compartir, a darle al otro lo mejor que pueda experimentar y no necesariamente para entrar a recibir yo el placer que yo necesito. Son formas distintas, ¿no?, de percibir la investigación de quién puede ser candidata o candidato. Es importantísimo esto que comentas acerca de la sexualidad. Para vivir una sexualidad plena necesitamos entregarnos. Definitivamente hay sexualidad muy silvestre, que es solamente recibir placer. Pero digamos que la sexualidad gourmet es justamente el dedicarse a darle a nuestra pareja, a entregarnos y a darles lo mejor de nosotros a nuestra pareja. Y en eso, bueno, está el dar y el recibir. Por eso hay que subrayar muchísimo que el tema de la generosidad va mucho más allá de lo material. Es dar nuestro propio ser, dar nuestra sabiduría, dar todo lo que somos y lo que tenemos. Yo creo que con esta parte del egoísmo un poco, a veces al inicio es difícil, porque estamos muy llenos de endorfinas, serotonina, todo es mágico, todo es nuevo. Esas mariposas nos nublan a veces el no idealizar a la otra persona y decir, ay, bueno, no me dio esto, pero nos amamos y es la persona con la que voy a estar, ya me vi. Y entonces a veces en esa idealización al inicio sí cuesta trabajo no diferenciar que no estoy con una persona que es generosa, por ejemplo. Porque lamentablemente si me empiezo a llenar de sesgos, nos gusta construir una historia sobre las personas, o sea, de siempre va a ser bueno, siempre va a ser esto, siempre va... Entonces, de pronto ese concepto de permanencia en la persona al inicio creo que sí cuesta trabajo. Y sobre todo, anteriormente hablábamos de esa dificultad de pronto de no saber como cuándo se nos está dando lo correcto, lo adecuado. Entonces, ese ruido de pronto nos impide desde un inicio saber si estamos con la persona con la que de verdad, de verdad podemos construir una relación funcional. Ahora, también muchas veces sucede, o no sé ustedes qué opinen, que vemos más la parte negativa en otros momentos, que de repente dices, ay, es que es súper egoísta por esto, por lo otro, y la generosidad la obviamos, la normalizamos, no vemos ese lado positivo y pensamos como, pues es su obligación, o sea, es lo que, o sea, merezco eso y más. Y a veces se pierde de vista tal vez esas cosas que hace nuestra pareja por nosotros, y que para nosotros es así como de, pues ya, con eso me conformo. La rutina adormece la conciencia, perdón. Lo que se empieza a volver rutinario ya está ahí, lo dejamos de ver. Es cosa de todos los días. Entonces, es muy importante despertar justamente a ver estos claroscuros que hay en todos lados. Todo es un conjunto de luz y sombra. Entonces, de pronto, pues sí podemos fijarnos, irnos más al pesimismo y fijarnos en el punto negro. Todo lo que me falta, pero dejamos de ver los lados de luz. Es muy importante, pues, hacer estas evaluaciones de estos claroscuros y ver lo cotidiano que sí estamos recibiendo para no sobrepasar o sobrevalorar las carencias que podamos estar teniendo. Ahora, esto se tiene que hablar también con la pareja, ¿no? O sea, decir, oye, a mí me parece, o estoy sintiendo que no estás como valorando esto que yo estoy haciendo por ti, que lo hago con todo el amor, ¿no? Y con toda la libertad, porque lo quiero hacer, pero pues también siento una parte tuya muy egoísta. ¿Se vale hablarlo? Se tiene que hablar. La pareja implica negociación perpetua. Claro. Quien no tiene espíritu de negociación no tiene espíritu para formar pareja. O sea, sí, claro que hay que hablarlo y hay un punto importante. No todos tenemos la misma forma de expresar el amor. Entonces, de pronto, hay que meter el ingrediente de la empatía en el tema de la generosidad. Si de pronto mi pareja me está diciendo, a ver, tengo mucha sed, tengo mucha sed, y yo le preparo un sándwich, le digo, mira, es con todo mi amor, me va a decir, pues muchas gracias, ¿por qué crees que tengo mucha sed? Ah, aguántame tantito, le traigo un pastelito. Y luego le traigo un regalito, pero va a seguir con sed, va a decir, pues muchísimas gracias, pero yo sigo con mucha sed. Entonces, es muy importante el tema de la empatía, saber cómo estamos conectados los unos con los otros, ponernos en los zapatos ajenos. Así es. Lo que pasa es que ahí también, creo que todo lo, para mí lo bonito de los valores es que todos están completamente conectados. Si yo le pego a un valor, todos se me caen. Yo no puedo ser generoso si no soy empático, por ejemplo, si soy compasivo. De pronto, también en esta práctica mucho de la compasión implica que yo pueda reconocer que tal vez para mí me es muy fácil dar, pero para la otra persona está dando así, esa es su forma. Y no me encanta, yo lo haría diferente, pero bueno, o sea, mi punto es aceptación hacia la otra persona, y pues quizás en ese diálogo, en esa conversación, oye, a mí me gusta también esto, porque lo importante de la comunicación es que nosotros nos responsabilicemos de nuestro propio bienestar y levantar la mano y decir, oye, tengo sed, o sea, me regalas un vaso con agua, nos ahorraría meses de terapia quizás, ¿no? Entonces, creo que, o sea, ser muy explícitos y concretos, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Que aceptación no es lo mismo que conformarte, ¿no? Sí, no es lo mismo, porque el conformarnos es sin bienestar. Claro. Ahora, ¿ser agradecido es también ser generoso? Pues ser agradecido implica la capacidad de poder recibir, ¿no? Y los estoy escuchando y pienso que están hablando de la importancia de que existan y coexistan dos seres humanos en constante transformación y que estamos en la experiencia de que alguien se va a revelar ante el otro y tengo que soportar y respetar la revelación del otro y viceversa. Yo también me voy a revelar. Claro. Y, bueno, escucha, vi, creo que es importantísimo hablar de la ternura como parte de la generosidad, la compasión como parte de la generosidad, la paciencia como parte de la generosidad. Y acabamos de pasar por tres años de mucho dolor, donde todos estamos profundamente hambrientos de estas cualidades de amor maduro y nos hace falta extendernos un poquito y justamente parar y decirle a la pareja, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue? ¿En quién te convertiste? Eso es aceptar, ¿no? ¿Quién eres ahora? Porque a lo mejor ya no eres la que eras hace tres años y a lo mejor se te murieron no sé cuántas personas y a lo mejor a mí también y qué hemos vivido, ¿no? Entonces, aceptar es asumir que somos y que lo que somos ahorita está en transformación y que hay que ir avisando, permíteme, estoy en crisis, no te puedo dar nada porque me siento mal, no sé qué me pasa, no sé si te amo hoy, por ejemplo. Aquí mencionaste algo, una liga importante, la gratitud con relación a la generosidad. El sentir gratitud es justamente percibir y percatarnos de la generosidad ajena o de la generosidad de los demás o de lo demás. Si yo siento gratitud es porque estoy recibiendo, estoy reconociendo que se me está haciendo generoso. La vida es generosa conmigo, mi familia es generosa conmigo, la sociedad, la tierra, el universo, quien sea. Y al agradecer estoy justamente reconociendo que es un valor gigantesco lo que se me está dando. Sí, no obviar las cosas, ¿no? Es cuando hablamos de, pues ya es parte de nuestra vida diaria y pues así tiene que ser y es obligación ser amable conmigo o es obligación tener este detalle porque pues yo merezco eso y más, ¿no? Y eso no es ser generoso ni es ser agradecido. Tenemos muchos comentarios. Sí, justo sobre lo que están hablando, Odette HZ nos dice, la generosidad no solo es dar, sino también saber recibir con gratitud y humildad. Algunos generosos les gusta dar, pero no les gusta recibir. Esther Arellano también nos dice, qué bonito el tema y qué difícil estar en pareja sin esperar nada. Aldo Rendón, la generosidad es un valor que damos no solo con la pareja, sino en todas nuestras relaciones. Mario Eugenia también nos comenta que damos lo que tenemos si estamos en una relación problemática aguas. Es porque traemos cosas que no hemos resuelto. Es lo que ella nos comenta. Edmundo tiene una pregunta para nuestros especialistas. ¿Cómo puedo dar si me siento incomprendido? De pronto en la relación todo ya se da por hecho, como si estuviésemos obligados. Que es justo también el tema que tocábamos. Felicia, a veces nos cansamos de dar y no tener correspondencia. Hay parejas que solo llegan a absorber todo lo que pueden y dan poquito. Es lo que ella nos dice. Y finalmente, Luis Pérez, quisiera saber de manera práctica cómo ser generoso y más en la pareja. Es lo que Luis también les pregunta a ustedes, especialistas, para que vayan pensando sus preguntas. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo ser generoso? ¿Cómo ser generoso? Yo creo que ni siquiera necesitamos, y lo decíamos al inicio, centrarnos en cosas materiales. De pronto es como, uf, cuánto me voy a gastar, salida, cine, boliche. No nos referimos a eso. Yo creo que basta con voltear y ver a mi pareja y preguntar cómo va tu día. O sea, estás bien, necesitas ayuda, quieres que platiquemos, salimos a caminar. Brindar tiempo, esta parte trilladísima, pero muy cierta de dar tiempo de calidad. Pueden ser 15 minutos cuando nos tomamos ese café, darnos un abrazo profundo y desear que todo esté bien en nuestro día. Creo que eso ya es un acto de por sí generoso. Claro, así es. ¿Tú qué abonarías para las personas que dicen, es que no sé cómo ser generoso? No entiendo, ¿cómo empezarías? Es un tema complejo y ahorita no me va a dar tiempo de poder decir todo lo que quiero dar. No, en un minuto no me va a dar tiempo, pero bueno. Lo sintetizo un poco más adelante. Pero básicamente, primero tenemos que llenarnos a nosotros mismos. Si no, no podemos ser generosos. Hemos escuchado que para poder amar, necesitamos amarnos a nosotros primero. Pero ¿cómo se hace eso? Los dejo en suspenso un momento. Regresando del corte, ¿te parece? Si nos dices, pues sí, efectivamente, ¿cómo podemos amar a alguien, ser generosos con alguien? Si no nos amamos, si no somos generosos con nosotros, no hay forma. Bueno, pues los invitamos a que se comunique con nosotros aquí a Diálogos en Confianza. Regresando del corte, Alejandro nos va a responder esta pregunta. En un momento regresamos. Las parejas que son capaces de mantener vivo el sentimiento de gratitud por la otra persona, permanecen unidas en momentos difíciles. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y antes de irnos al corte, nos quedamos pendientes con Alejandro, que nos comentaba que no podemos ser generosos con la otra persona, con la pareja, si no somos con nosotros generosos, si no nos queremos nosotros. ¿Cómo identificar? A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Es algo grave. Es algo muy complicado y es un tema de vida para todos los seres humanos. Y ahora sí les platico rápidamente lo que les quiero plantear, y tiene que ver con este tema del antagonismo de la generosidad, que es el egoísmo. Vaya, todos tenemos... Voy a hablar desde el modelo de semiología, porque esto se llama diferente. Todos tenemos esta herida original, en semiología le llamamos huella de abandono, pero es la herida, la sombra, como se le llama en otros modelos. Todos estamos heridos y fragmentados. Esta herida produce una ruptura en nuestro propio ser que genera vacíos. Esta huella de abandono, mientras no la podamos resolver, vamos a seguir teniendo esta carencia, vamos a estar tratando de llenar esta huella de abandono con personas, con actividades o con lo que sea de forma compulsiva, porque vamos a sentir que no estamos completos. Configura una psicología de la carencia. Desde aquí, nuestro vínculo con el mundo va a ser justamente a partir del yo necesito, necesito que me amen, necesito que me den, necesito que me quieran, y estamos todo el tiempo pidiendo. El tener nuestra huella de abandono, digamos, sin resolver o sin trabajar, nos hace ser egoístas por naturaleza, porque sentimos que estamos faltos. Desde aquí viene justamente esta noción de la media naranja. No estoy buscando mi media naranja porque soy una media cosa de no sé qué y me siento incompleto. Justamente cuando comenzamos a elaborar, a trabajar con nosotros mismos, a conocernos y a trascender nuestra propia huella de abandono, vamos recuperando nuestra plenitud, es decir, comenzamos a estar llenos de nosotros mismos y ahí es cuando dejamos de pedir para empezar a dar. Este es un tema de vida. Todos tenemos huella de abandono y la tendremos toda la vida, pero no es lo mismo tener una huella de abandono de este tamaño que más pequeñita. Entonces, para poder ser generosos necesitamos resolvernos primero. Vuelvo con este aforismo de hace rato. La plenitud del individuo es el sustento de la pareja. No puedo formar una pareja funcional en la que pueda yo servirle a mi pareja si no sirvo, si no funciono y cuando no estoy resuelto, pues yo no funciono. Es como un coche que no sirve, no me puede llevar a ningún lado. Pero cuando el coche está en buenas condiciones, ya funciona y entonces puede dar servicio. Eso es lo que tenemos que hacer con nosotros, dedicarnos a conocernos, dedicarnos a resolvernos y a darnos cuenta que somos seres completos. Se dice muy fácil, pero por ahí va el camino. Por eso el autoconocimiento es la piedra angular de todo para desarrollarnos en la vida. Y por ejemplo, ¿cómo puedo identificar que mi huella de abandono es grande o pequeña? Por los apegos. Así de simple. Cuanto más me apego y más necesito compulsivamente de alguien más o de algo más, es más grande mi huella de abandono. El grito de la huella de abandono es necesito que me necesiten. Necesito ser funcional para alguien. ¿En serio? Sí, claro. La codependencia, por ejemplo, el apego al trabajo, el apego a una droga, a una sustancia, a una actividad, a una idea, a una creencia. Todo esto es manifestación de la huella de abandono. Me apego justamente porque con lo que me apego termina siendo un símbolo que sirve para taponear mi huella de abandono y me produce alivio. Y por eso no lo puedo soltar. Si me apego a una persona, a una pareja en específico, pues se siente muy rico estar junto a esta persona al principio. Dependo de esta persona para sentirme bien. Pero cuando se empieza a alejar, se me vuelve a destapar mi huella de abandono, empiezo a sufrir y digo, no, ya iba a decir una palabrota. No las imaginamos. No te me despegues, no te me despegues, vente para acá y de aquí surgen los celos, el control, la posesividad y se empieza a distorsionar todo el tema de pareja. Y bueno, pues se empiezan a ver todas las rebatingas como algunos de ustedes comprenderán. Más o menos, ¿verdad? Algo que quieras agregar. Yo creo que ahí también con esto que mencionan, un acto de generosidad sería yo me cuido, yo me atiendo, yo voy a terapia por ti, yo atiendo todos los conflictos que pueda estar cargando para no depositarlos en ti. Entonces eso sería un buen acto de generosidad. Así es, pero qué difícil es llegar a eso y qué difícil es entender que tú tienes un problema, ¿no? Y dar ese paso de decir, pues sí, necesito ayuda y necesito darme cuenta. Pero bueno, pues vamos a ver un testimonio de una pareja muy joven que nos cuentan ellos qué opinan de la generosidad. Bueno, yo tengo 27 años, llevamos casi 3 años de, más bien te llevamos 2 años de relación. 3 años que estamos saliendo, pero en realidad nos conocemos desde la secundaria, desde que teníamos 12, 13 años más o menos. Yo tengo 24 años, sí, de hecho nos conocimos hace como más de 10 años y en plena pandemia fue cuando empezamos a interactuar más y en plena pandemia empezamos a salir y sí llevamos 2 años formalmente siendo novios. La generosidad en pareja para mí son varias cosas. Una es el tiempo, porque pues sí, ya llega una edad en la que ya tienes más responsabilidades, tienes trabajo, tienes menos tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, ya te das cuenta de lo valioso que es el tiempo para las personas, ¿no? Entonces, darle un espacio, un tiempo a una persona, pues es para mí algo relacionado a la generosidad. Bueno, yo vengo de una familia bastante generosa, mi papá es un hombre bastante generoso, entonces es un valor que yo siempre, pues he tenido desde que era muy niña. Y la generosidad en una relación, dar tiempo, cariño, atención, apoyo, cuando pues más lo necesita la persona y te hace sentir bien. Y sabes que no vas, es sin esperar nada a cambio. La manera en la que manifiesto mi generosidad, creo yo, es decirle que estoy agradecido por esas cosas, que valoro esas cosas, que esas son cosas importantes para mí. Cada persona tiene una forma diferente de demostrar afecto, cariño, y yo sé que para ella una forma de demostrar cariño es tal vez como escuchar, preguntar cómo estás, ¿no? Involucrándome en cosas que sé que a él le gustan, que sé que le pueden dar un bonito recuerdo. Bueno, aunque haya como, no seamos muy compatibles en ciertos gustos, pero yo lo hago porque sé que a él lo podría hacer feliz. Yo creo que es importante hacer visible la generosidad, bueno, darnos cuenta, pues porque a eso a la otra persona le hace sentir bien, ¿no? Esa otra persona puede estar dando de tu tiempo, de su dinero, ¿no? Y a lo mejor ella tiene un gran detalle y espera de ti una sonrisa, un reconocimiento, muchas gracias. Y si tú no se lo das, a lo mejor sientes a esa persona que no te hace feliz o que lo que te está dando no significa mucho para ti, ¿no? Entonces creo que sí es importante pues mencionarlo, ¿no? Pues hemos sido muy felices todo este tiempo, hemos compartido muchas cosas, hemos crecido bastante como seres humanos, como profesionales, como pareja y creo que hemos construido una bonita relación. Muchas gracias, gracias y pues felicidades a esta pareja que están llevando hasta este momento una relación sana y espero que así continúe. Se habla mucho, Luis, de que en una relación se tiene que dar el 50 y el 50. ¿Esto es real? Pues Alejandro nos dio una síntesis deliciosa, ¿no? Donde nos habla de primero tendríamos que encontrarnos, a ver quiénes somos y preguntabas hace un momento lo de cómo sabemos quién tiene una huella de abandono. Hay gente muy voraz, ¿no? Hablando del 50-50, hay gente que necesita el 100 del otro, ¿no? O el 150 y no es suficiente porque desde el inicio en mi casa yo necesitaba más de lo que he recibido desde que nací. Entonces, más que un 50-50 sería quién sí somos, qué sí necesitamos y permitirnos justamente avisar. Yo solo necesito escucha o solo necesito tiempo, no necesito tu dinero. Hay gente que no necesita ni el intercambio sexual en pareja, por ejemplo. Entonces, atrevernos a averiguar quién es el otro y qué necesita que sería la empatía. Creo que la empatía es mucho más importante que el 50-50. Te doy lo que sí necesitas, no lo que yo creo que tú necesitas. Y creo que desde ahí tendríamos más éxito en el pronóstico de dos personas que están intentando cumplir esta maestría que es tratar de ser compañeros de vida. Claro. Pero además cuando se junta una pareja donde los dos estamos dañados, pues es doblemente. Sí, imaginen. Por aquí hay una persona que dice, a ver, yo estoy triste, frustrado y amargado. Por aquí otra persona que dice, yo estoy triste, frustrado y amargado. Pero cuando nos encontremos vamos a ser felices para siempre. Pues no, eso por supuesto que no existe. Necesitamos estar completos previamente para poder entablar una relación adecuada y poder dar. Hay algo que hay que entender. El tema de la pareja es un tema vocacional. Vemos dos ejes vocacionales en la semiología, la vocación personal y la vocación de vida. La vocación personal es aquella que tradicionalmente vemos, a qué me voy a dedicar, cuáles son mis talentos, etc. Y la vocación de vida solamente hay tres. Hay tres contextos en donde podemos llevar una vida independiente. La soltería, la pareja y la familia. Son los únicos tres contextos con un montón de variantes. La pareja es uno de estos contextos. Pero tenemos que entender de qué se trata la vocación. La vocación universal es el servicio. Todos estamos llamados a servir. Somos seres interdependientes. Estas tres vocaciones, soltería, pareja y familia, son tres maneras de servir de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Y de realizarnos en el servicio. La realización es una palabra que a mí me gusta mucho porque es volverme real, hacerme real. Todos tenemos una carcasa, el ego, el imaginario, que es aquel que creo ser pero que no soy, una falsa personalidad. Nuestra misión de vida es volvernos reales, quienes verdaderamente estamos llamados a ser. Entonces, estos tres contextos, la pareja en específico, tendría que ser un llamado vocacional. Me voy a volver real al servir a una pareja o no y en este tipo de vida. Es muy importante darse cuenta de esto y saber que no todo mundo tiene un llamado a la pareja. Hay personas que están llamadas a la soltería y personas que están llamadas a la familia. La pareja es sin hijos. Y este es otro tema que tendríamos que autoanalizarnos, comprender bien de qué se trata. Y es que el estigma social es todo el mundo se tiene que casar y tener hijos. Y ahí vamos como el borras. Y no es para todo el mundo. Entonces, es un tema que tiene muchísimas aristas. Si yo me coloco en un contexto que no es el mío, me voy a sentir frustrado. Muchas personas que son, por ejemplo, solteros de vocación, de pronto ya se ven que tienen, se ven casados y con hijos y ya quieren a sus hijos, pero les estorban y se sienten frustrados y no encuentran cuál es la paradoja. Pero pues es por un tema de autoconocimiento. De falta de conocimiento. Y aquí en este programa hemos hablado mucho y siempre hablamos de llegar a acuerdos con tu pareja. Hablar de esa comunicación y esos acuerdos a los que tienes que llegar cuando decides vivir en pareja. Y esto que tú mencionas de que hay mucha gente que simplemente nació para ser soltero y sentirse en esa libertad que es muy válido, por supuesto que es válido. Pero lo que no es válido efectivamente es unirte a alguien cuando tú sabes que no estás en la misma sintonía. Una vez escuché a una persona que estaban pidiendo la mano de alguien y la mamá dijo, Bueno, bueno, pues ya mi hijo se va a comprometer, pero que a ella le quede claro que él no por eso va a perder su libertad. O sea, él y todos nos quedamos así como de Dios mío. Bueno, pero ya se puede hablar. Digo, obviamente, pues sí, claro que te casas y no es que ya vas a estar esposado y ya no vas a ser libre. No, claro que existe esa libertad, pero también tiene que existir acuerdos con tu pareja, porque no es lo mismo decir, bueno, sí estoy casado, pero me voy a seguir saliendo cada ocho días con mis amigos. Y entonces me voy a ir de vaca. Claro que lo puedes hacer, pero llegando a acuerdos. O sea, no digo que no, pero siempre tiene que haber ese acuerdo con tu pareja. La libertad y el amor son dos caras de la misma moneda. No puede haber una sin la otra. Sin embargo, la libertad tiene que estar acotada. Siempre tiene que tener límites, porque si no tiene límites, se convierte en libertinaje. Exacto. Entonces, hay que comprender bien los conceptos. En cuanto más amamos, más libres somos. Pero esa libertad tiene que estar acordada. A final de cuentas, el vínculo de pareja es una serie de acuerdos en donde se construye un proyecto de vida en común. Y tiene que haber una estructura que se vale, que no se vale, hasta donde sí, hasta donde no. Y mientras sea compatible ese proyecto de vida, bueno, pues la pareja podrá seguir funcionando. Hay tres ingredientes indispensables para que una pareja prevalezca a largo plazo. Es el amor, en vez del enamoramiento. Es la polaridad, que es la química sexual entre las dos personas, que haya esta compatibilidad animal. Y finalmente, que haya un proyecto de vida compatible. Una pareja está integrada por tres proyectos de vida. Dos proyectos de vida individuales, de cada quien, y un tercer proyecto de vida en común. Cuando vivimos en esta carencia, tendemos a soltar nuestro proyecto y a aglomerarnos en un proyecto de vida amueganado. Y solamente queda el proyecto de pareja y abandonamos nuestro proyecto individual. Exacto. Entonces, todo esto tiene que ver con la generosidad, con el amor, con la libertad, con los límites, con la comunicación. Un poquito los ingredientes que se han hablado hasta el momento. Así es. Ahora, ¿qué tanto interfiere ustedes qué opinan acerca de la familia? Porque muchas veces es también cómo te educan. Si te educan a ser generoso o te educan a ser egoísta. O sea, tiene también que ver la educación que te dan los papás. Porque ese comentario, por ejemplo, se me vino a la mente. Pues sí, es de una educación que te dan como diciendo, tú te mereces esto y más, ¿eh? Y es más, aunque estés comprometido, podrías encontrarte a alguien mejor, ¿no? O sea, como que es esa educación que muchas veces en casa nos dan, donde nos sentimos como que somos lo más importante y que casi casi te hice un favor al fijarme en ti. Y entonces es cuando te conviertes en una persona egoísta y quieres que la pareja sea completamente generosa contigo. Yo creo que ahí sí, todos los métodos de crianza deberían de incluir esta parte donde, dirían por ahí, los valores se maman, ¿no? O sea, si mi familia no practica esos valores y no me impulsa a practicar la importancia de esos valores, pues siempre voy a estar en esa deficiencia, ¿no? De pronto estas reglas cognitivas que se nos van tatuando, ¿no? O sea, como tú mereces, tú pide, tú pide, tú necesitas, ¿no? O sea, tú no estás para dar, estás para recibir. Entonces, esa voracidad de pronto, pues sí, va generando a adultos que de manera con un piloto automático, pues solo le dan play y es como, bueno, que me den, ¿no? Entonces, creo que aquí sí, esos valores, pues al final tendrían que ser inculcados desde casa, ¿no? También con esto del 50-50 creo que es bien importante saber que, pues muchísimas veces no va a pasar. Y aceptar que no va a pasar, pero que no por ello yo no puedo negociar. Algunas veces me tocará ceder, siempre y cuando ceder no le pegue a mis valores, no le pegue a mi bienestar y no le pegue, pues a mi integridad como individuo, yo a veces tengo que ceder. Pero también en esa negociación, pues implica, pues sí, o sea, revisar, oye, para mí la generosidad es muy importante, tal vez tú no le estás dando tanto, mira, vamos a subirle en esta relación, ¿no? Oye, podemos hacer esto diferente, o sea, la negociación también es una parte importante. Aceptar que no todos tenemos la misma lección y aprendemos en el mismo instante conceptos con respecto a los valores, pero bueno, no significa que no los podamos ir también trabajando y que se vayan adecuando. Y no dejar que se desparrame el agua en el vaso, ¿no? Porque como que siempre esperamos hasta el último momento y ya llegó la gotita que estaba esperando para decirte todo lo que no te he dicho en 10 años. O sea, también es, como ustedes lo han mencionado, es el trabajo diario, ir día con día trabajando, hablando, explicando también, porque muchas veces uno piensa que la pareja te lee la mente y entonces él, ay, ya sabe que me molesta esto, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Ya se lo dijiste? No, pero es obvio. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo...? Y justo, Leti, sobre lo que estás comentando, llegó una pregunta de Mario Lugo que nos dice, pero a estas alturas, ¿cómo sé si la pareja con la que estoy tiene valores? ¿Ha cambiado la definición de valores? Porque nos dice, cuando elegimos pareja, pedimos un montón de cosas, pero pocas veces hablamos de valores. Creo que ya a estas alturas ni siquiera sabemos qué son los valores. No sé qué podrían aportarle a él respecto a si ha cambiado esa definición. Creo que ahí es una pregunta complicada porque los valores al final del día no son... O sea, o los haces o no los haces. No los puedo hacer a medias, sin embargo, es un elemento, pues, como para resumirlo, es un elemento donde nosotros podemos ir plasmando nuestro comportamiento. Yo no puedo ser 100%, por ejemplo, honesto. O sea, a veces se me va a ir por ahí un elemento donde yo quiera agradar y, pum, altero eso. Yo no puedo ser 100% generoso, ¿vale? No puedo ser 100%, o sea, nuestra realidad no se maneja en ese absoluto. Sin embargo, pues, yo estar platicando, conversando con mi pareja, verificando, oye, para mí esto es importante, esto está falto de valor. Por ejemplo, no sé, o sea, no siento que esto lo estés agradeciendo, solo lo criticas, ¿no? O sea, de pronto tener esa chance de conversar y decir, hice esto y lo hice de verdad con toda la intención de ayudarte, pero me salió mal y solo me estás regañando y eso. Entonces, esa conversación creo que es muy importante. Saber si una persona tiene valores, creo que es una parte muy complicada. Creo que todos en algún momento nos vamos a alinear a cumplirlos. Muchas veces también nos perdemos en esa práctica adecuada de valores, pero al final del día creo que es un constante, es estar siempre trabajando en el presente. Yo tengo que practicar mis valores en el día de hoy, en este instante, y eso se vuelve mucho más fácil. Algo importante aquí a tomar en cuenta es que los valores no son un sistema fijo. Tenemos una forma de valorar, cada uno de nosotros tenemos un sistema de valores que va subiendo y bajando, como la bolsa de valores, no son parejos. Los valores los podemos definir como preferencias afectivas, básicamente. Y siempre nos vamos moviendo por el mayor valor que percibimos en el momento dado, en el aquí y en el ahora. De pronto puedo tener aquí un vaso con agua y un puñito de diamantes y decir qué vale más. Pues depende del momento. En este momento todos agarraríamos los diamantes y nos vamos corriendo. Pero si estamos en un contexto crítico, en medio del mar, en una lanchita o algo así, los diamantes no nos sirven para nada. Y el vaso con agua cobra un valor gigantesco. En este sentido, ¿cómo podemos percibir los valores? Pues en el momento presente. ¿Hacia dónde se está moviendo la otra persona o hacia dónde me estoy moviendo yo? Indiscutiblemente el movimiento es hacia el mayor valor que estoy percibiendo en ese momento. Y por eso el nivel de conciencia, el darme cuenta, cobra un punto relevante en este aspecto. Porque si me doy cuenta de una forma amplia, estoy consciente en cierto momento, voy a ver un rango más amplio de valores y voy a tener una decisión más acertada. Pero si estoy en un bajo nivel de conciencia, enojado, nublado, drogado, borracho, lo que fuera, pues no voy a poder valorar adecuadamente y mis decisiones no van a ser las más adecuadas. En síntesis, ¿cómo puedo percibir mis valores y los valores de las otras personas observa cuáles son las decisiones? Exactamente. Tenemos también más comentarios respecto a las pláticas que se deben tener en pareja. Berenice, ¿cómo enfrentamos la frustración de no ser escuchados? ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones donde hablamos con la pareja pero parece ser que no hay una respuesta o simplemente hablamos con una pared? Fer Sánchez también nos comenta, antes de negociar, es importante saber qué es lo que queremos de la relación y quiénes somos. ¿Por qué vamos pidiendo que nos resuelvan la vida pero no identificamos el verdadero problema? Rosaura Quinto, creo que la generosidad en la pareja es un valor que se construye con el tiempo. Al principio de la relación, todos son buenas intenciones pero no algo sustentado. Y tenemos otra pregunta de Victoria, ¿qué pasa con el egoísmo en las relaciones? ¿Este tipo de personas cambian? Porque a veces nos quedamos con ellas esperando un cambio, ¿no, Leti? Y al final, ¿sí cambian o es más la expectativa que nosotros tenemos de ellas? Sí cambian, ¿no? Se puede, claro. Pues depende, ¿no? Hay personalidades. En general hay muchas familias muy rotas, muy enfermas y hay personas que requieren mucho trabajo interno, ¿no? Y salir a buscar ayuda y entender que algo les pasó. Claro, claro. Haciendo este pequeño trabajo enorme de preguntarme estas cosas todos los días, podría presentárselo a mi pareja y decirle, este es mi proyecto y mi propuesta. ¿Seremos compatibles? Y viceversa, ¿no? A ver si mi pareja se atreve a sentarse a hacer lo mismo y averiguar si sí hay una ruta o a lo mejor no hay una ruta para estar juntos. Oye, Luis, pero se me viene ahorita a la mente, ¿qué pasa si yo hago esa lista y yo empiezo con esa lista y pongo, para que yo sea feliz necesito que mis hijos me hagan caso siempre, que les diga algo, que mi esposa me espere todas las noches súper sexy con la cena lista, que no me pida dinero para las compras del fin de semana. ¿Qué pasa cuando identificas en esa lista que todo se lo estás dejando a las demás personas? Pues son los apegos, ¿no? Si confiamos en que va a venir de afuera, yo nunca voy a estar bien porque yo tengo que estar bien conmigo desde lo que yo necesito, no de lo que el otro me tiene que dar. Es la psicología de la carencia. Dios, vamos a hacer una pausa, voy a hacer mi lista y ahorita les digo, si tengo una carencia. Bueno, pues es que es un muy buen ejercicio, Luis, sin lugar a duda y nada fácil, nada fácil poder reconocer esto que nosotros necesitamos para ser felices y para ser plenos. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. No se vaya porque ya va a haber los testimonios que tenemos regresando del corte. La generosidad es poder hacer al otro feliz y esto es el mejor pago para el que da. El poeta Walt Whitman dijo, cuando yo doy, me doy a mí mismo. Gracias por continuar con nosotros en los Viernes de Pareja de Diálogos en Confianza. Y la siguiente semana vamos a tener un tema sobre adicciones. Adicciones que separan y rompen el vínculo amoroso. Estoy hablando del alcohol. ¿Qué pasa cuando una de las partes o a lo mejor ambas partes de la pareja tienen la adicción a esta bebida y entonces aparecen muchísimos problemas porque esto no solo daña a esa relación, sino a las relaciones que rodean a la pareja y también personalmente. Entonces no se lo pierdan porque si ustedes están en esa situación, si conocen a alguien que la haya vivido, cuéntenos cómo es que lograron salir de ella, las soluciones que encontraron y nuestros especialistas nos van a saber guiar en este proceso. Y bueno, volviendo al tema de hoy, tenemos ya varios comentarios, Leti, especialistas, sobre la generosidad en pareja. Por ejemplo, Ivonne Arellano nos contaba, yo creo que generoso se nace, pero también se puede hacer, aunque hay personas dicen que solo quieren recibir algo a cambio. También nos decía Juan Carlos Espinosa, los regalos que damos en pareja en cuanto a lo material sí tienen significados y simbolismos, sobre todo cuando buscamos complacer o incluso pedir perdón. Gaby López nos pregunta, ¿por qué es necesario agradecer en la relación de pareja y de qué manera puedo hacerlo? ¿Es suficiente con decir gracias o tenemos que hacerlo de otra forma? También había un comentario que nos decía, mi pareja quiere que siempre le esté agradeciendo todo, continuamente me dice qué es lo que me dio, qué es lo que hizo, y yo creo que no es tan necesario decirle gracias a cada rato. Jaime Montes también nos comenta, ¿qué pasa si no sé recibir? Si a todo digo que no porque no quiero molestar, eso me hace ser menos generoso o menos agradecido. Y Julia Arteaga, yo creo que más bien la generosidad es reconocer la diferencia de la pareja y aceptarla, coincidiendo un poco con lo que se hablaba al inicio del programa. Ya por último también Marco Rocha nos dice, es importante que las parejas no den por sentada la relación, que no supongan que están juntos porque se casaron o rentaron o tienen hijos. Esto nos deja para pensar, también ustedes especialistas, las preguntas para que vayan pensando en las respuestas, y vamos a ver un testimonio. Esta pareja, Beatriz y Víctor, llevan muchísimos años juntos y nos cuentan cómo son generosos entre ellos y cómo ha ido cambiando eso a partir del inicio a este punto de su relación. 41 años de casados, tres hijos, gracias a Dios los tres profesionistas, el mayor es médico, el otro es maestro como nosotros, y la chica es psicóloga. Yo tengo 62 años, mi esposa 64, felizmente casados. Yo la conocí en el trabajo, somos maestros de escuela, y sí me atrajo desde el primer día que llegó. Es importante darle tiempo a la pareja, bastante. No olvidarnos, a veces por carreras prisas, no vemos esos detalles, pero es muy importante convivir, ya que el tiempo ayuda más que nada a la buena relación, la comunicación. Ese tiempo de calidad, de escucharnos, de escucharla a ella, de que ella me escuche, de un buen entendimiento para llegar a acuerdos. Yo trato de que él esté contento, y ser generosa es, pues atenderlo, darle lo que le gusta, darle los detalles, que a veces se nos olvidan por tanto tiempo de casados, 42 años se dicen, pero es una trayectoria, hemos vivido varias etapas, desde los pequeños, adolescentes, jóvenes. Entonces la generosidad se fue dando, porque ya que somos un ejemplo para los hijos también. y yo trato de, bueno, no, yo la halago, la, le doy para que sea feliz, esté contenta, le llevo el desayuno, y me da, me place mucho, complacerla, hacerla feliz. Al principio que nosotros nos conocimos y nos casamos, él no era detallista, él simplemente, pues era muy bueno, me mostraba acciones de trabajo, de responder, del gasto, pero no era detallista. pero aprendimos en, aprendimos que, con unos amigos, que los detalles son muy importantes, cuando hay un disgusto, yo le dejaba recaditos, que me perdonara, porque nos íbamos a veces disgustos al trabajo, por muchas cosas, y esos detallitos pequeños, fueron cosas grandes. Me di cuenta que, el dar no material, sino mi forma de ser, el portarme bien, el, el ser atento, el, el ser hogareño, el comprenderla, el entenderla, pues es el mejor regalo. Pues estamos ahorita en la etapa, del nido vacío, pero muy contentos, porque estamos disfrutándonos, ya ahora, en plenitud, la verdad, yo creo que el tiempo, no importa si somos mayores o no, siempre concordamos los dos mucho, y nos gusta pasear, nos gusta salir, y, y doy gracias a Dios, que siempre hemos como que, encajado, es muy poco cuando no hay acuerdos. El llevarse bien, el tener un buen entendimiento, el dialogar, el llegar a acuerdos, no tiene, no tiene precio, porque así mi vida es más feliz, la vida de ella, es más feliz también. Ay, qué bonita pareja, felicidades a Beatriz, y a Víctor, por estos 46 años, de relación, pues sí, llenos de generosidad, la verdad, ahí está un claro ejemplo, de que no importan los años. Sí, yo creo que es una práctica constante, ¿no? O sea, justo como, como lo mencionan, pues no es un momento absoluto, ¿no? No es que yo empecé una relación, siendo generoso, y de pronto, de ahí lo jalo a 40 años después, pues es una práctica constante, y es estarnos recordando, a nosotros mismos, lo que yo puedo hacer, y lo que yo quiero hacer, porque eso le genera también, tanto bienestar a la persona que me acompaña, como bienestar a mí. Exactamente, y cómo esos pequeños detalles, que pueden ser tan mínimos, te cambian, te cambian el día, te cambian la cara, te cambian la relación completamente, el hacer un desayuno, el dejar una notita, esas cosas que construyen día a día la pareja, Luis. Es que es la voluntad de querer estar, creo que de eso se trata, la voluntad de querer estar, y de hacerte sentir que me importas, que me interesa que sobrevivas, que llegues viva o vivo a casa en la noche, que estoy al pendiente de que existas, de que lo que necesitas ocurra, y viceversa, que también haya alguien a quien le interese, si yo desaparezco o no. ¿Y por qué muchas veces sentimos, o pensamos que tiene que ser todo lo contrario? No le des tanta importancia, porque si no, se va a dar cuenta que es indispensable, o sea, hazlo sentir siempre como que, en cualquier momento lo puedes dejar, ¿por qué tenemos esas ideas tan falsas, y tan, pues sí, tan tontas? Pues miedo. Nuevamente viene del miedo, de esta psicología de la carencia, del ego, de la manipulación, haz estrategias para que tengas a tu pareja aquí, y no te vaya a dejar, entonces es un juego del gato y el ratón, a final de cuentas, pero eso es enamoramiento, no es amor, hay que entender algo muy importante, y retomando un poquito esto del 50-50, para conectarlo con esto, bajo mi punto de vista, yo creo que hay que dar el 100 cada quien, el amor es generoso, el amor es generosidad, y hay que entender algo, el establecer una pareja, viene justamente del tema de, a ver, quiero formar una pareja contigo, porque sacas lo mejor de mí, me sale una versión maravillosa de mí, cuando estoy contigo, y desde ese punto, pues me encanta estar contigo, y si tú también quieres estar conmigo, y saco tu mejor versión adelante, y entonces ahí podemos establecer una pareja, en donde nos retroalimentamos, para dar nuestra mejor versión, y de ahí justamente, es de donde salen los detalles, de te traigo tu cafecito, tu desayuno, o te atiendo, o me intereso por ti, porque estoy sacando esta mejor versión, para la cual me inspiras, la inspiración es otro punto importantísimo, la inspiración es el imán del amor, cuando nos inspira nuestra pareja, se incrementa el amor, no podemos amar a nada, que no nos inspire, entonces dentro de esta inspiración, pues anhelamos los valores, que el otro posee, y es una retroalimentación maravillosa, el amor, y la generosidad, el amor tiene que ver con uno, y este es un punto muy importante, creemos que recibimos el amor, de la otra persona, hay una cita de Goethe, el filósofo alemán, que dice, te amo, ¿acaso es asunto tuyo? Se enriquece el que ama, no el que es amado, si yo estoy amando a una persona, el que se está inundando de amor soy yo, hay un ejemplo, si está un abuelito, abrazando a su nieto, y está sintiendo un amor gigantesco, por su nieto, y se está derritiendo, y el nieto está, ay abuelo, hazte para allá, ya no seas empalagoso, el que está sintiendo amor, es el abuelo, el que lo está dando, no el nieto, entonces esto es bien importante, no encontramos el amor, porque creemos que está, en la otra persona, el amor está, cuando nosotros lo generamos, y si la otra persona, nos inspira a dar lo mejor de nosotros, nos volvemos amorosos, de naturaleza. Y a veces pensamos que te amo, entonces me tienes que corresponder, porque te amo, o sea, ojo, te estoy amando, pero pues sí, esa es una responsabilidad personal, el amar a alguien. Ahora, ¿qué sucede cuando estás, híjole, no podemos negar que el machismo, está súper presente, en nuestra cultura, en nuestras familias, y en nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando escuchamos a un hombre decir, pues soy generoso, porque salgo a trabajar, y entonces llevo el sustento a mi casa, y ella tiene que ser generosa conmigo, porque ella no trabaja, pues no trabaja, solo está en la casa, y entonces pues a ella lo mínimo que tiene que hacer, es darme de comer, ahora resulta que yo voy a llegar a hacerle la cena a ella, ¿cómo crees? Pues yo ya estoy trabajando. ¿Qué pasa? ¿Cómo quitarnos ese chip también de la cabeza? Y que muchas mujeres también, aún lo tienen impregnado, impregnado, y que todavía dicen, no, es que él es un buen papá, porque trabaja mucho, y porque, digo, no es que no lo sea, y no es que no se valore, por supuesto, el trabajo que también hacen los hombres, pero ¿por qué todavía tenemos eso tan arraigado, de que nos están haciendo un favor? Pues son roles antropológicos, ¿no? Se asumía que el patrimonio tenía que ser una cuestión masculina, y que el hogar y el amor eran responsabilidad de la mujer, entonces que la mujer para sobrevivir tenía que conseguir el amor de su pareja para tener esta manutención, pero de hecho la independencia de la mujer económica, la independencia de su sexualidad, provocó que ahora los varones no sepan qué hacer con su masculinidad, y llegan a casa con su dinero, pero no saben amar, o no saben hacer intimidad, o no saben hacer el amor, o no saben escuchar, porque lo que saben es dar dinero, pero su pareja también gana dinero, por ejemplo, o está en una tanda, entonces creo que lo que nos toca a los varones, es hacer un ejercicio de aprender a descubrir la intimidad, y a las mujeres, al cambiar este chip, de la fuente del amor, como decían, viene de uno, entonces es trabajo de todos, creo que tenemos la responsabilidad social todos, de empezar a asumir que el amor es una responsabilidad de uno, y la pareja es un proyecto que no es para todos, y hay que aprender, otro acto de amor también sería decir, no te amo, vete con quien sí te ama, qué fuerte, ¿verdad? pero eso tendría que ser al final de cuentas, sin guerra, claro, sin pelea, pues sí, aquí serviría una perspectiva importante, nuevamente apelando al modelo de semiología, el amor, que se describe como anhelo de plenitud de ser, cobra siete sabores, siete formas, que son siete valores, les llamamos las siete fuentes, son afecto, apoyo, comprensión, placer, conocimiento, reconocimiento, y me está faltando una, bueno, me ha faltado una, ustedes disculparan, pero, bueno, pongo esto, porque estamos ligando mucho la generosidad al amor, y justamente cuando amo, doy estas siete fuentes, pero quizá no pueda darlas todas, en el aspecto de alguien que solamente es proveedor, estamos hablando del apoyo, el apoyo es material, pero a lo mejor no tiene la capacidad de ser afectuoso, o no tiene la capacidad de transmitir conocimiento, porque no lo tiene, entonces cada quien damos lo que tenemos, una persona machista, digamos, para seguir este ejemplo, que puede generar dinero, pero es lo único que tiene, pues es lo que puede llegar a dar, no podemos dar lo que no tenemos, aquí como pareja de alguien así, pues lo que habría que evaluar es, bueno, pues esta pareja es para mí o no, porque pues me da lo que puede, pero será suficiente o no para poder complementar mi proyecto de vida. Pero mira, escuchábamos por ejemplo a Beatriz y a Víctor, que decía ella, al principio él no era nada cariñoso, detallista, y con el paso del tiempo, bueno, pues ya vimos que hubo ese cambio, o sea, si se puede trabajar, claro que se puede, si se quiere y si se identifica, por supuesto, y hay todavía en estos tiempos, bueno, que aunque seas profesionista, aunque ganes dinero, el otro día en una plática de amigas, también decía una de mis amigas, no, bueno, pues es que sí, la verdad yo lo quiero mucho, porque me deja trabajar, y nos volteamos a ver así como de, o sea, te deja trabajar, o sea, todavía tenemos tristemente ese arraigo, del patriarcado, del patriarcado, y entonces te dicen, no, pues sí, te estoy dejando trabajar, te estoy dejando realizarte, casi, casi, y es muy fuerte, porque ahí te das cuenta, que aún ganando tu propio dinero, que aún trabajando, y que aún siendo una mujer independiente, puedes tener todavía arraigadas muchísimas cosas machistas dentro de tu hogar, y qué te puedes esperar de ahí, y cómo ir destejiendo, ir poco a poco, ahora nos toca a nosotros, a nuestros hijos, o sea, dejarles otro tipo de educación, pero se dice fácil, pero a veces ni siquiera tú te das cuenta, que traes arrastrando muchísimas cosas. Que creo que ahí hay que trabajar muchísimo la flexibilidad, con respecto a las reglas que hemos venido aprendiendo, y replicando a lo largo de nuestra vida, muchas de estas reglas, que son rígidas, y son reglas sociales, con el deber ser, o sea, yo tengo que ser dadivoso, yo tengo que ser proveedor, yo tengo que ser la que cuida, porque la mujer es la que cuida, o sea, ese tipo de reglas, pues sí se van dando mucho, pues desde muy chiquititos, o sea, todo el tiempo es una regla que se repite, y pues la responsabilidad que nosotros tenemos que estar ejecutando, es el, o sea, trabajar en esa flexibilidad de, ok, sí, soy la que cuida, pero también necesito ser cuidado, sí, soy el que da, y el que es el proveedor, pero también en estas alturas de la vida y del mundo, ya no valen dos ingresos, digo, no vale un ingreso, necesitamos dos, y valoro y aprecio que tú estés acompañándome en este proceso, pero eso se trabaja con flexibilidad, con un trabajo personal donde yo tengo que ir, justo como lo decías, pues sí, tejiendo un poquito ese nudo, que yo solo le prendí play al piloto automático, y solo vengo y replico, pues lo que he venido haciendo y aprendiendo a hacer en toda mi vida. Claro, porque eso fue lo que me enseñaron en casa. Que justo con el comentario de la pareja, que también coincido que es una pareja muy bonita, tal vez sí, tal vez mi pareja no es la persona más detallista, y mi papá era una persona así, y no daba esos detalles físicos, pero sí esos momentos, o sea, de pronto voltear y que sonriera, o elementos que también necesitamos platicar, que necesito yo decirte, oye, yo no soy de dar flores, pero mira, te doy mi tiempo, o yo no soy de una cena así maravillosa, pero sí te doy, por ejemplo, pues esa conversación, o que yo te acompañe, o yo te cuido, o yo te, ¿no? O sea, también necesitamos decir, oye, yo no creo en eso, en esos formalismos, o en esos detallitos, tal vez. No, claro, y tal vez, pues de esa manera, la pareja ya no lo va a tomar a mal, ¿no? O sea, ok, es como un intercambio, o tal vez es, yo sí quiero las flores. Bueno, pues sí también. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista que hicimos con David Pastor Vico. No creo que sea necesario ni imprescindible trabajar sobre la gratitud dentro de una relación de pareja. Sí entiendo que la generosidad es fundamental, es imprescindible, pero no tanto la gratitud. La gratitud deberíamos de reformular, deberíamos de entender que ese ejercicio de gratitud no es dar las gracias, sino es simplemente convivir, ser felices juntos, entender la vida como una unión de necesidades y de deseos, y de planes hacia el futuro. Y ahí va implícito de una manera no solo la gratitud, sino la confidencialidad, la lealtad, la confianza, o sea, un montón de buenas acciones, de buenos sentimientos y sobre todo de valores que fortalezcan. La gratitud no es un valor realmente, la gratitud es un formalismo de la educación. Una cosa importante es que tenemos que entender que cada misma la pareja es un individuo, es una persona con una diferenciación con respecto a nosotros. Esto es muy importante, sobre todo para entender cómo actúa con nosotros. Estas son las bases del pensamiento crítico que hay que aplicarlo en cualquiera de las fases. El pensamiento crítico nos invita a entender el mundo no solo por lo que pensamos del mundo y las experiencias que hemos tenido de él, sino cruzándolo con la percepción del mundo de nosotros, en este caso de la pareja, y del desarrollo en el mundo que haya tenido. Entonces podremos entender críticamente la acción y el pensamiento del otro. Y eso es lo que conforma su individualidad. Es necesario que entendamos que nuestra pareja es fundamentalmente una persona diferente a nosotros. Y en aquello que nos une o en aquello que podemos cambiar, porque no tenemos por qué ser siempre iguales, el ser humano tiene la capacidad de cambiar, de cambiar ciertos aspectos de su carácter siempre y cuando su pensamiento crítico, su voluntad y su capacidad, y que quieran, con toda la voluntad estén jugando, entonces podemos vivir bien. Somos diferentes, es obvio, dicen en México que no nacimos pegados, también es cierto, pero si decidimos hacer una vida en común en ese momento, es cuando hay que ser generosos y ciertas partes de nuestro carácter. Hay que mutarlos, cambiarlos, limarlos un poco, limar esas perezas, entendiendo siempre la diferencia que hay entre nosotros, porque esas diferencias nos enriquecen a ambas partes. Las diferencias nunca son ni mejores ni peores, hay que entenderlas así, pero claro, para eso hay que tener un pensamiento crítico profundo, bien establecido, y darnos cuenta de que la riqueza no está en los puntos de unión que somos, nunca vamos a tener problemas, sino en las diferencias que nos pueden enriquecer a ambas partes. Muchísimas gracias, gracias Vico por esta entrevista, y pues sí, muchas veces pensamos que las diferencias nos pueden alejar, pero puede ser todo lo contrario, ¿no? La diferencia nos enriquece, tenemos que aprenderla a ver, a ver, lo que es igual nos une, resonamos con lo igual, y es lo que nos acerca a las demás personas, pero lo que realmente nos enriquece es la diferencia, tenemos que percibir la diferencia como la riqueza del universo, no me puedo nutrir de lo que ya tengo, entonces cuando percibo tu diferencia, me la transmites y la sé apreciar, pues termino enriquecido, justamente hay que apreciar las diferencias, ahí está el tema de la diversidad. ¿Ustedes qué opinan acerca de las diferencias? ¿Por qué siempre todo lo vemos negativo? Pues es que yo creo que más bien siempre nos vamos a relacionar con alguien diferente, y nos vamos a enamorar de alguien diferente porque si no soy narciso, enamorándome de mi propio reflejo, creo que adaptarnos, que es una parte importantísima ante esas diferencias, negociar esas diferencias cuando, ok, esa diferencia que tú tienes, por ejemplo, yo no grito, tú si gritas, eso no lo podemos negociar tanto, esto sí lo paramos, pero al final del día reconocer que la persona con la que yo me estoy relacionando tiene una serie de reglas completamente diferentes a las mías, y que al final del día, pues dentro de esa aceptación, implica también que yo pueda reconocer, oye, esto sí lo quiero, retomando con esto que decíamos del machismo, esto yo no, no puedo, yo tengo una regla completamente diferente que difiere de la tuya, y nos va a meter en conflicto, entonces la verdad es que no voy a esperar a yo cambiarte, la pregunta difícil siempre va a ser, si acepto a la persona que está frente a mí sin moverle nada. Así es, por eso dicen que uno no debe de casarse enamorado, porque no tienes esa capacidad de poder sentarte y decir, oye, a ver, esto no es negociable, aquí ni siquiera lo vamos a discutir, y yo creo que todas las parejas antes de decidir casarnos o vivir juntos o continuar, tendríamos que sentarnos y ser realistas y decir, oye, yo con esto no voy a poder vivir, te puedo amar, y ahorita estoy en el tema de que todo me da vueltas, y que quisiera estar contigo toda la vida, pero cuando llegas a vivir con una persona, y sacas todas esas cosas que pensaste que las ibas a superar, porque el amor todo lo puede, es cuando te enfrentas a una relación tan pesada, tan tóxica, y que sin lugar a dudas, pues no te va a llevar a ningún lado. Vamos a hacer una breve pausa, ya casi la recta final, espero continuar con nosotros. La generosidad y la gratitud en pareja, nos ayudan a fortalecer la relación, si el balance es positivo, es más factible perdonar los pequeños conflictos que se enfrentan diariamente. La generosidad es dar libremente lo que se tiene. Ser amable y buscar el bien, ayudar a las personas, estar pendiente de lo que los demás necesitan, y si nosotros lo podemos dar, entregar. ¿Cuál sería el primer acto de amor generoso con una pareja? Permitir que la otra persona sea quien es, creo que es el primer acto generoso de amor que podemos darle a la pareja. Y hay un punto importante, no todos tenemos la misma forma de expresar el amor, entonces de pronto hay que meter el ingrediente de la empatía en el tema de la generosidad. De los valores es que todos están completamente conectados, si yo le pego a un valor, todo se me cae. Yo no puedo ser generoso si no soy empático, por ejemplo. Lo importante de la comunicación es que nosotros nos responsabilicemos de nuestro propio bienestar. Ser muy explícitos y concretos, esa es nuestra responsabilidad. Aceptar es asumir que somos, y que lo que somos ahorita está en transformación, y que hay que ir avisando, permíteme, estoy en crisis, no te puedo dar nada porque me siento mal, no sé qué me pasa. Sentir gratitud es justamente percibir y percatarnos de la generosidad ajena, o de la generosidad de los demás, o de lo demás. El autoconocimiento es la piedra angular de todo para desarrollarnos en la vida. El grito de la huella de abandono es necesito que me necesiten, necesito ser funcional para alguien. La codependencia, por ejemplo, el apego al trabajo, el apego a una droga, a una sustancia, a una actividad. ¿Cómo sabemos quién tiene una huella de abandono? Hay gente muy voraz, hablando del 50-50, hay gente que necesita el 100 del otro, o el 150, y no es suficiente. Vemos dos ejes vocacionales en la semiología, la vocación personal y la vocación de vida. La vocación personal es aquella que tradicionalmente vemos, a qué me voy a dedicar, cuáles son mis talentos, etc. Y la vocación de vida solamente hay tres. Hay tres contextos en donde podemos llevar una vida independiente. La soltería, la pareja y la familia. Pero tenemos que entender de qué se trata la vocación. La vocación universal es el servicio. Todos estamos llamados a servir. Estas tres vocaciones, soltería, pareja y familia, son tres maneras de servir de acuerdo a nuestra propia naturaleza y de realizarnos. Los valores al final del día no deberían, no son, o sea, o los haces o no los haces. No los puedo hacer a medias. Una relación es un equilibrio de fuerzas, pero también de afectos. Es un proceso a lo largo del cual la generosidad ayuda a conformar no solo un ambiente favorable, sino también ayuda a que la pareja crezca. La generosidad es la forma de dar un pedacito de lo que es uno para que el otro lo disfrute. Así sea, pues en forma de regalos o como un gesto importante, sobre todo, incluso con la generosidad del perdón. Un grupo de investigadores de diversas universidades de Estados Unidos trabajaron en un proyecto que se tituló National Marriage Project, en donde encuestaron a 1,400 parejas heterosexuales que tenían entre 18 y 46 años. Los resultados fueron muy interesantes. mostraron que el 46% de los hombres y el 50% de las mujeres registraron altos niveles de generosidad en su relación, por lo que la consideraban como muy feliz. Ellos describieron que la generosidad en una relación está no solo centrada en los detalles como regalos o viajes. Tenía que ver más con las actitudes y comportamientos durante la intimidad. Por ejemplo, los esfuerzos que hacía su pareja por comunicarse, por acercarse y en especial es muy apreciado cuando la pareja toma en cuenta las necesidades sexuales de la otra persona. Que le entiende, que le procura, que le hace sentir bien. Hay un capítulo de Los Simpsons que resulta muy entrañable para los fanáticos y es cuando Homero está a punto de estallar con el estrés de un trabajo que no soporta, de una familia convulsa con tres niños inquietos y cuando parece que Marsh, su esposa, está a punto de reventar contra él, le hace el más maravilloso regalo, una invitación a un campamento de rock para padres. Un gesto desinteresado y generoso que le cambia la vida a Homero por conocer a ella y porque demuestra el amor incondicional a Marsh. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Gracias, Fer Tapia, por esta información y por supuesto nos quedamos pendientes con varias de las preguntas que a través del programa se fueron haciendo y otras nuevas. Empiezo con una de Gabriel Tres. ¿Por lo que se ha mencionado podríamos reducir a la generosidad en ser atento con la pareja? Esto nos menciona por lo que se dijo anteriormente y por uno de los testimonios. no lo podríamos reducir solo a una atención si no le implicamos ese como le complementamos esa parte como de atención plena. Yo necesito poner atención si a lo que mi pareja está tratando de decirme, si yo no lo estoy entendiendo, preguntar. creo que esta parte de dar también radica mucho en no creo que es lo que pides sino lo verifico. Creo que en esa atención es poder también y lo platicamos durante todo el programa no solo dar lo que me sobra o lo que yo necesito que tú me des y por lo tanto creo que radica más también en ver con mayor conciencia a la persona con la que yo estoy compartiendo mi vida. Ok. Gaby nos decía por ejemplo ¿por qué es necesario agradecer en la relación de pareja y de qué manera? ¿Es suficiente con decir gracias? Llegó otro comentario donde decía yo agradezco en silencio siento que a veces como que tengo acciones o no digo la palabra gracias pero ¿es necesario o importante decirla? En ocasiones sí pero no todo el tiempo lo importante es cobrar conciencia de lo que de lo que se tiene porque ahí estamos en la abundancia no en la carencia y cuando volteo a ver lo que sí tengo deviene la gratitud en ocasiones es importante poderlo manifestar y abiertamente para reconocer a quien me está dando y en ocasiones pues simplemente con reconocerlo para nosotros mismos decía un gran sabio ahí por los años de 1300 Maester Eckhart él decía si la única plegaria que le baste en tu vida fue gracias con eso fue suficiente y qué razón Jaime también nos preguntaba ¿qué pasa si no sé recibir? si a todo digo que no porque no quiero molestar eso me hace menos generoso menos agradecido o eso también es fuerte pues es un problema común que nos cueste trabajo recibir pero también hay ejercicios hablando de ejercicios hay una forma de activar la rueda del Dharma y el Karma a ver podemos hacer durante 21 días el ejercicio de hoy conscientemente voy a donar una sonrisa mi tiempo voy a donar servirte el café sin esperar y al día siguiente voy a ser plena conciencia de todo lo que voy a recibir recibo tu sonrisa tu saludo el desayuno el pajarito que canta durante 21 días este ejercicio nos ayuda a activar la capacidad de dar conscientemente y de recibir conscientemente y por ende entrar en esta cadena de abundancia no de carencia porque estoy consciente de lo que doy y recibo no de lo que perdió de lo que no tengo entonces puede ser un ejercicio interesante de practicar y en pareja además puede ser una exquisita forma de conectarse oye es un excelente ejercicio y aquí quisiera yo agregar algo interesante está padrísimo el ejercicio y yo agregaría también un punto de atención plena en esta cuestión es imposible no recibir el simple hecho de respirar ya estamos recibiendo oxígeno somos seres interdependientes si no recibimos morimos entonces cobrar conciencia de lo que estamos recibiendo en cada instante de la vida pues vamos a ver que no es que no nos guste lo necesitamos siempre estamos recibiendo y siempre estamos dando pero tener esa conciencia con la pareja o sea eso me pareció de verdad y me gustaría que a la gente nos quedara muy claro porque seguro ahorita mucha gente nos va a escribir para decirnos otra vez que la repita por favor porque si es bien interesante si yo quiero hacer este ejercicio con mi pareja es voy a ser consciente voy a tener un detalle consciente contigo pero obviamente no se lo digo pues es asumir volvemos a un acto de voluntad yo desde que me despierto asumo que hoy todas mis intenciones todo mi amor se vuelca a entregarte a estar pendiente de ti y al día siguiente lo que ocurra lo estoy recibiendo y disfrutando porque estoy haciendo conciencia de que hoy me toca hoy me toca recibir y todo lo que reciba de ti lo voy a y no son favores creo que también esto es importante aclarar en una relación de amor hacemos actos de amor no le hago el favor a mi pareja para cobrárselo y entonces al otro día yo vuelvo a hacer otra cosa un día doy un día recibo un día doy un día recibo 21 días ya me quedo ahora así claro ya tiene tarea el público tenemos tarea para los próximos 21 días también nos preguntaban sobre dos situaciones bueno si ya en la relación de pareja todo se da por hecho parece que estoy obligado la persona ya no se da cuenta de cuando la otra es generosa nos preguntaban ¿qué puedo hacer en estas situaciones? porque ya no quiero dar porque me siento incomprendido me siento no valorado creo que ahí sí es muy importante trabajar una comunicación asertiva tener esta habilidad de levantar la mano y decir oye creo que esto se está dando justo por hecho a veces doy y recibo críticas o pues sí para mí sí es importante recibir ese gracias y que de pronto mi pareja me pueda decir oye Chin pues sí tal vez no lo digo constantemente pero sí te estoy agradecido o sea tomar un día y decir oye tal vez no te lo digo ya porque llevamos muchísimo tiempo juntos pero gracias por todo lo que haces gracias por seguir a mi lado gracias por el esfuerzo entonces también es mucha conciencia sobre lo que yo voy a estar aportando y que de pronto cuando algo me causa ruidos a decir bueno sí oye me estoy sintiendo de esta manera estoy sintiendo que lo que doy ya no está siendo agradecido que se está dando por hecho que solo pues sí o sea prendimos el piloto automático por ahí en la relación y ya no estoy recibiendo como esa fuente de información pues necesito yo hacer ahora sí que un corte de caja cortamos y a ver vamos a sentarnos vamos a platicar mira esto me está haciendo falta esto me gustaría esto ya no me gusta entonces esa negociación pues siempre va a ser indispensable y además de que se vale o sea a mí por ejemplo si yo le hago de comer a mi pareja pues a mí sí me gusta honestamente que me diga oye qué rico gracias o sea y para mí ya con eso ya tuve o sea ya fui feliz porque ya me demostró que como que valoró que le haya hecho de comer y se vale también decir a mí me gusta que me diga gracias sentir que valoro lo que hice y se vale también también decirlo oye a mí me gusta que me lo digas o tal vez hasta no me gusta justo ahorita recuerdo un caso de unos pacientes que me platicaban es que cuando ella me dice gracias como que se me van las ganas y ok pues la verdad es que se vale pero creo que la parte valiosa es te lo estoy compartiendo si yo te doy algo no lo necesito o sea no necesito que me des agradecimiento pero me encanta que yo preparo la comida y automáticamente tú lavas los trastes y esa es la forma en la que yo entiendo ese agradecimiento y pues se vale sí claro pues es que todo es válido o sea siempre y cuando se platique y se entienda porque volvemos a lo mismo damos por hecho cosas y pues al final pues tu pareja no tiene por qué adivinar lo que estás pensando ni lo que estás queriendo en ese momento oigan y hablar de la sexualidad se puede ser también generoso se tiene por supuesto que pues sí más bien se tiene como pues entrar a la cama así como hablábamos hace rato y hablando de esta rueda del Dharma entro para darte placer a ti y obviamente el resultado va a ser que yo también voy a recibir porque obviamente si te gratifiqué si te compartí si me rebelé con las mejores condiciones que tengo para ti y hablaríamos no de una relación sexual de coito o sea se vale entrar a lo mejor nada más a abrazarnos a la cama o a olernos o acariciarnos o ahora en pandemia yo hablaba mucho de este y si se valdrá este citarse en el baño para darse una besuqueada rica 15 minutos porque qué tristes hemos estado qué solos hemos estado y a darnos un abracito rico eso es sexualidad también entonces cuando asumimos que le vamos a entrar para dar lo natural va a ser que entonces va a ocurrir que recibimos de regreso pero si yo vengo porque tengo muchas ansias de que tú me complazcas a mí primero es muy probable que yo no reciba todo el apetito que traigo a lo mejor no sé ustedes que la sexualidad es penetrar y ser penetrado al mismo tiempo pero no con una pareja necesariamente con la vida y al hablar de la pareja es esta entrega que en el en el en el penetrar a tu alma estoy impregnándome de la tuya es es el el ying y el yang al mismo tiempo y no estoy hablando de un tema hombre y mujer necesariamente sino un tema de entrega la generosidad está en dar mi propio ser darme todo y recibir todo a cambio es es una fusión de de almas ya sea con un abrazo ya sea con un beso o teniendo un coito claro que ahí bueno yo creo que también radica mucho en esa conversación consciente ¿no? o sea esto me gusta esto no me gusta a ser generoso por ejemplo en la sexualidad es poderme acercar y preguntarte oye esto sí esto no a cuando en qué momento me pasé no me pasé o sea creo que es tener esa atención sobre el presente y siempre estar reivindicando porque al final del día la práctica de los valores no es un elemento una práctica perfecta es más bien una práctica perfectible o sea significa que nosotros podemos ir pasito a pasito a pasito pues alineándonos y mejorando esa práctica entonces de pronto chin pues sí prendí ese piloto que yo me he pasado el programa hablando de piloto automático pero prendí ese piloto y sí hoy nada más quise que me complacieras y listo no te pregunté ok lo puedo hacer diferente la siguiente ocasión oí sabes que si me equivoqué ahí ¿qué hacemos? ¿quieres? ¿no quieres? ¿quieres un abrazo? ¿quieres besos? juego no sé lo que sea ahora sí que es el momento de ser creativos pero creo que siempre se está reivindicando no puedo ser generosa todo el tiempo pero sí puedo estar midiendo mi comportamiento para que se alinee lo mejor posible en cada instante hacia ese valor exactamente pero llevarlo a cabo también no es nada fácil porque muchas veces pues lo vemos hasta como obligación ¿no? y eso es lo más triste porque es bueno pues ya ándale ahí me avisas ¿no? o sea cuántas veces o cuántas ocasiones pues tal vez no hemos actuado así porque no somos capaces de decir hoy no tengo ganas o hoy lo quiero así o hoy simplemente quiero que me abraces o sea y siempre estamos pensando como que pues como escuchamos a nuestras abuelas decir pues es que era mi obligación hija para eso estoy soy su esposa es que estaba en la ley o sea estaba escrito que así debía ser era un derecho del varón y era una obligación de la mujer de la mujer entonces cambiar este sistema que estaba hasta escrito en la ley o sea asumir que no es así que como dice se trata de avisar yo solo quiero hoy una papacho no tengo ganas de una de un coito tengo ganas de comunicarnos entonces llegó la hora de escucharnos creo llegó la hora de hablar en voz alta exactamente y de dejarnos de sentirnos culpables porque muchas veces pues si es que pues si me engaño porque pues no no le di lo que esperaba o sea eran todas todas estas creencias que nos hicieron tanto daño a las mujeres la verdad perdónenme pero pero es así y es esta huella que tenemos que quitarnos muchas mujeres muchas mujeres Julia Suárez de hecho para complementar lo que están diciendo nos dice me parece que en el tema de cuidados y afectos son las mujeres quienes llevan la ventaja y lo hacen sin darse cuenta por lo mismo quienes reciben todo esto no lo valoran porque piensan que es algo normal también Alejandro hay parejas que no que no comparten y no me refiero a lo material sino a que no comparten pláticas risas no comparten con su misma familia parece que se estuvieran apretados en su burbuja y tenemos una pregunta más de David que quiere saber qué opinan de la frase ni todo el amor ni todo el dinero yo coincido en que no o sea no me puedo dar o sea si en eso implica autosacrificio creo que es bien importante esta analogía de yo necesito primero ponerme la máscara de oxígeno en el avión y después ayudo al de al lado no puedo dar a manos llenas que por eso yo empezaba el programa con esa definición o sea es dar sin esperar a cambio no si en eso yo voy autosacrificando mis valores mis principios mi dignidad mi bienestar entonces creo que siempre hay que ir con ese límite muy claro es bien delgadita la línea entre empezar a ser complacientes y olvidarnos de nosotros y siempre dar y ver por la otra persona entonces esa atención sobre el momento presente es bien importante para que nosotros vayamos poniendo esas pautas nosotros necesitamos tener mucho trabajo de flexibilidad para decir uff creo que ya estoy pasándome de la raya exactamente bueno pues llegamos ya prácticamente al final de este programa y yo quisiera empezar contigo Alejandro con qué nos quedamos alguna idea con qué concluimos este tema ser generosos nos construye no nos quita nada nos multiplica a nuestro propio ser el ser generosos es un llamado de nuestro propio desarrollo es una consecuencia de nuestro propio desarrollo no es algo que nos tengamos que esforzar cuando somos damos lo que tenemos gracias gracias por venir Alejandro muchas gracias por la invitación gracias pues yo que les puedo decir la verdad es que la generosidad creo que se vuelve una práctica mucho más sencilla cuando nosotros estamos en el momento presente estar constantemente construyéndonos saber que todo el tiempo soy una obra en construcción es una parte indispensable para que yo pueda ir mejorando no insisto en esta parte en la que todos los valores si le pego a uno todos se me vienen para abajo entonces necesito estar revisando esa lista ver que tanto mi comportamiento se alinea a esa generosidad a ese respeto a esa responsabilidad etcétera entonces ser muy atentos al momento presente y creo que eso nos facilita mucho la vida en general así es gracias Sara gracias por estar aquí en este primer programa de este año gracias Luis ¿con qué cerramos? pues con que en el mundo de los adultos no hay pobrecitos que hay seres responsables y que nuestra responsabilidad es autocuidarnos conocernos profundamente sentarnos a hacer esta lista para averiguar qué necesitamos qué queremos qué no queremos atravesar y que yo sí creo que el amor es para jugárnosla y que nos toca trabajar amar sin miedo pero conocer nuestros miedos para que no sean los que atraigan catástrofes así es y nos dejaste dos tareas muy importantes esa de la lista también fue súper súper importante y bueno pues los 21 días que ya los tenemos bien aprendidos ¿verdad? muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias también a todas las personas que nos escribieron Rose sí Leti cierro con el comentario de Yael ser generoso es impulsarnos uno a otro y ser respetuosos con nuestra historia de vida recuerden que si quieren saber más de nuestros especialistas toda su información se queda en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube este programa también pueden volver a verlo si es que no escucharon todo lo que nos dijeron ellos y Leti pues nada la siguiente semana el alcohol nos separó ay sí ojalá nos acompañen y nos compartan testimonios de este tema que sé que pues sí es tristemente muy común en nuestra sociedad bueno pues muchas gracias espero que sigan disfrutando este día de Reyes gracias por acompañarnos y bueno los esperamos el próximo viernes y lo invitamos a que continúe aquí con nosotros en la señal de El 11 hasta la próxima